qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo permítanme me lo voy a quitar un momento porque si no no se escucha que acaba miren aquí no tenemos gente ahorita alrededor también yo tomo mis precauciones oigan pues miren vamos a comenzar este vídeo mostrándoles esta bonita jeep liberty que tengo aquí a mis espaldas les voy a estar mostrando puros de la marca jeep voy a ver qué camionetas me encuentro me voy a enfocar más en buscarles cheroqui que es lo que más buscan pero si son algo escasas las cheroqui porque son me imagino que son camionetas buenas yo no he tenido ninguna pero los que han tenido me han platicado que son muy buenas son recomendables entonces pues mire ya déjate de guara guara ver aquí tenemos esta bonita jeep liberty modelo 2005 4x4 en este color negro oscuro como negro oscuro mi fe hay amigos pues miren vamos a ver rapidito aquí el interior para que vean su tapicería es la original en buenas condiciones a qué tal kilometraje 149 mil 891 kilómetros recorridos su estéreo compact this ahí lo estás observando 4x4 mira el asiento del conductor dos bolsas de aire la parte de atrás recuerden que estas camionetas las buscan mucho las damas les encanta este tipo de camioneta obviamente a los caballeros también pero esta esta las las buscan y las prefieren mucho miren las llantas todo terreno muy buenas todavía el precio ver el precio me estás poniendo nervioso 125 mil pesos caballeros damas 125 mil pesos estabas buscando una jeep liberty aquí tienes esta opción mira qué te parece el frente qué bonito se me hacen de estas camionetas todavía a pesar de que ya tienen sus años no sé como que no pasan de moda son muy muy bonitos porque son altas y qué mejor que 4x4 su llanta de refacción mira su lona la protección una excelente opción pues vámonos rapidito para alcanzar a mostrarles una gran variedad liberty estas camionetas como les hago mención parezco disco rayado estas las buscan mucho las damas y las señoras como les encantan estas camionetas por qué motivo pues yo supongo yo quisiera pues preguntarle directamente a las damas cuando están viendo estos vehículos pero yo supongo que es porque son altas son cortitas no son muy estorbosas son automáticas y también que son cómodas ya saben que las mujeres se fijan más bien en eso verdad no andan buscando el precio y pues el que la va a comprar pues va a ser el caballero el señor o sea tu caballero así es de que aquí tienes una opción kilometraje 138 mil 762 kilómetros su tapicería es la original qué tal pues mira se conserva todavía en muy buenas condiciones esta trae bolsas de aire frontales quemacocos modelo 2004 y el precio ver el precio 95 mil pesos 95 mil pesos caballeros por esta libertin su rinde los originales llantas en buenas condiciones más de media vida o media vida su llanta de refracción mira y su quinto rinde es igual a los que trae puestos ahí estás observando un poquito a detalle la parte de atrás sus calaveras en buenas condiciones desempañante trasero limpia para brisas 2004 95 mil pesos pues miren caballeros esta es para ustedes a los que les gustan las cheroqui la gran cheroqui laredo 4 x 4 color verde que te parece mira aquí está esta excelente opción lástima que ya es tarde que ya no está el dueño no la podemos abrir pero aquí está a la vista el precio y el número de contacto mira 66 mil 500 pesos modelo 96 4 x 4 automática aire acondicionado eléctrica esta es de seis cilindros el número de contacto ahí lo estás viendo para que llames y preguntes todo lo que quieras saber es una camioneta que se ve en buenas condiciones llantas de media vida su rinde los originales mira estás viendo el costado está un poco sucia te repito ya es tarde ya no está el dueño pero mira sin duda está en buenas condiciones generales aquí en el exterior aquí lo estamos viendo todo alrededor el interior déjenme ver es de tela el interior es de tela también se ve en buenas condiciones el frente ahí están observando sus faros también en buenas condiciones sus rines los cuatro parejos igual o sea más bien me refiero y que es el mismo verdad hay fe pues miren ahí les dejo esta opción aquí ya no me puedo entretener mucho porque está cerrada que más de los damas acá tenemos un jeep patriot esta también se las voy a incluir aquí en este vídeo miren esto me agrada este accesorio esta canastilla porta equipaje es un accesorio ya cuentas con ese accesorio por si tú necesitas más espacio subir muchas cosas o inclusive porque no para viaje creo que te va a funcionar mucho miren este es modelo 2013 automática cuatro cilindros eléctrica aire acondicionado y el precio 143 mil 800 pesos y el número de contacto pues miren ahí lo están viendo para que llames y pidas información si es esta la de tu interés su rines son los originales buenas llantas más de media vida o vamos a decir que media vida porque no quiero ser exagerado trato de ser lo más coherente posible pues miren su interior su tapicería la original en muy buenas condiciones que te parece 169 mil 860 kilómetros recorridos ahí lo estás observando y la parte de atrás pues mira todo ese espacio que tiene atrás para alguien que está buscando una camioneta familiar esta es otra opción que tienen caballeros ya saben que por mis medios por mis vídeos les hago llegar todo este tipo de vehículos trato de ponerles variados porque para todo hay gusto y pues miren qué les parece pues miren aquí caminando caminando aquí tenemos una cheroqui esta es una cheroqui es por ahí lo dice cheroqui es por acá vamos a ver cuánto cuesta y el precio ver el precio no lo tiene pero ahorita te lo investigo el número de contacto ahí te lo pasé a ver ya por acá me están comentando 70 74 mil pesos 74 mil pesos por esta cheroqui es 4x2 modelo 99 4x2 modelo 99 ahí tienes otra opción para los que buscan cheroqui déjeme ver si lo podemos ver aquí el interior claro que si eléctrica su tapicería la original todavía a pesar de los 21 años que tiene esta camioneta todavía conserva su tapicería original el cielo que tal también el original buenas condiciones pues ahí tienen otra opción un vehículo económico para quien les gusta los cheroqui o las cheroqui ahí tienen esta opción te lo muestro así rapidito previamente todo el exterior para que veas que no tiene ningún golpe a la vista muy buenas llantas eso sí su pintura también en muy buenas condiciones ahí estás observando las llantas pues mira ya la llevas de gane buenas llantas buena pintura al interior se encuentra en buenas condiciones ya nada más es de que tú vengas le hagas un chequeo mecánicamente su documentación y listo pum vámonos para que los terrenos rudos pues miren caballeros damas ahora tenemos este bonito jeep patriot en este color y cereza creo que si es cereza ven qué bonita está esta camioneta también una camioneta familiar un sub qué tal placas de jalisco su pintura la original en muy buenas condiciones esta es modelo a ver permítame acá ya me pasaron el dato modelo 2008 estas son de cuatro cilindros miren el interior muy buenas condiciones es el original el kilometraje ahí lo están observando 107 mil kilómetros recorridos qué tal oigan esta huele a cigarro aquí el interior ya saben que el olor de cigarro es muy penetrante al dueño le gusta fumar pues miren están observando la parte de atrás buenas condiciones miren este detalle que el asiento de atrás se reclina en dos partes para el mayor espacio a la hora de que tú subas algo más grande me agrada está muy bien pues miren el interior se encuentran muy buenas condiciones generales automático aire acondicionado que te interesó llama pregunta lo que quieras saber te voy a pasar el número de contacto pero el precio ver que el precio amigos 149 mil pesos por esta patriot 149 mil modelos 2008 y el número de contacto 33 22 31 83 65 oigan pues miren acá les voy a incluir esta cheroqui gran cheroqui yo dije cheroqui gran cheroqui me vean qué bonita está esta camioneta sus llantas prácticamente semi nuevas paquetudas todo terreno ya listas para meterlo a esos terrenos rudos 4x4 creo que esta es una excelente opción para alguien que anda en brechas en caminos empedrados estaría excelente a ver para todas estas personas que son de los altos de jalisco miren esta es una muy buena opción para que se la lleven para tu rancho para tu municipio que tal muy bonita estas son muy buenas recomendables placas de jalisco oigan por esta están pidiendo 105 mil pesos 105 mil pesos es 8 cilindros y vean su interior que aún se conserva en muy buenas condiciones su tapicería es la original que tal 4x4 que estás observando su palanca al piso muy bien este ya no trae su estéreo original trae un estéreo ahí de accesorio la parte de atrás también su tapicería la original muy buenas condiciones muy bien me agradó esta camioneta su pintura en buenas condiciones también vean vean todo aquí alrededor que no tiene ningún golpe a la vista ningún cristal dañado muy muy bien me agradó te repito 105 mil pesos modelo 94 eso no te lo mencioné modelo 94 4x4 8 cilindros y el número de contacto para que llames y la parte porque ésta te la van a ganar llámale al 33 22 31 83 60 de esa bonita jeep liberty color blanco muy bonito este color me gusta mucho en este tipo de camionetas y híjoles la hace lucir mucho para mi gusto mío mío personal miren modelo 2005 98 mil pesos factura original únicamente dos dueños automática alarma eléctrica bolsas de aire dirección hidráulica tirón en la parte de atrás aire acondicionado sin adeudos y el número de contacto para que llaves y pidas toda la información que necesites saber llantas de media vida su pintura el original miren estas molduras son las originales se ven un poquito así como grises citas o quemaditas eso es precisamente porque son las originales mínimos detalles mínimo detalle mira este cuartito aquí en la orilla está este ya quebrado pero en sí en general la camioneta está en muy buenas condiciones no tiene ningún golpe a la vista su llanta de refacción mira nueva es realmente nueva y es el quinto ring igual a los que trae puestos pues ahí tienen otra excelente opción qué tal miren acá tenemos otra cheroqui modelo 97 estándar 5 velocidades oigan este no sabía que había también en estándar híjoles esta se me hace algo especial primero es estándar cuatro cilindros dos puertas algo escaso obviamente son este es un vehículo americano ya regularizado estos no salieron aquí en méxico pero está en muy buenas condiciones trae muchos accesorios que la hace lucir diferente no es 4x4 creo que eso es lo único que le haría falta para que fuera la cerecita de esta cheroqui pero miren si estabas buscando un jeep que también tuviera ese aspecto 4x4 esta te va a agradar te va a gustar y pues miren hay veces que no hay necesidad de que sea 4x4 es un vehículo que está alto y si tú no vas a entrar a lagos a charcos esta te va a funcionar este accesorio el tumba burros estos faros y adicional mira este esta barra de luz led allá arriba trae más miren el precio 79 mil 950 pesos estándar 5 velocidades 4 cilindros aire acondicionado y su refrendo 2020 llantas miren todo terreno muy buenas llantas las cuatro llantas son iguales la misma marca me refiero el piso ya trae este accesorio el estribo y esta canastilla para echarle ahí todo el equipaje necesario qué tal pues creo que es una buena opción para quien no tiene mucho presupuesto su interior en tela buenas condiciones también por cierto ahorita te voy a pasar el número de contacto para que llames y preguntes todo lo que quiera saber de esta cheroqui a ver aquí lo tengo ya es el 33 15 21 65 60 vamos a continuar buscándoles más vehículos pues caminando y caminando miren aquí está otra excelente opción esta bonita jeep liberty muy original que se ve muy conservada modelo 2005 nacional automática aire acondicionado eléctrica faros de niebla factura original un solo dueño y el precio 107 mil 900 pesos 107 mil 900 pesos factura original único dueño llantas semi nuevas su pintura impecable muy bonita también muy conservada obviamente el precio lo dice si nos ponemos a comparar con otras opciones las basen vas a encontrar las más baratas 12 hasta 90 mil pesos a lo mejor hasta menos pero el estado de conservación está muy bien esta también me gustó su llanta de refacción también inclusive vean semi nueva su quinto rin los rines no están golpeados banqueteados la camioneta se encuentra cerrada no te lo puedo mostrar del interior es en tela impecable su tapicería impecable esta es una excelente opción también para quien es exigente su factura original un solo dueño que tal qué opinas recuerden que todos los precios son a tratar y mis vídeos son informativos para quien está pensando comprar o vender un auto por este medio te informes continuamos a caray miren caballeros damas lo que me acabo de encontrar esta preciosa jeep está preciosa así es como lo escuchan miren nada más que bonita este color iba a decir dorado pero no sé pues si en parte como dorado está medio raro pero bueno miren el precio 107 mil 500 pesos modelo 2005 la versión limitad versión de lujo automática seis cilindros de molduras cromada rines de lujo tapicería de piel eléctrica bolsas de aire híjoles impecable bonita a ver caballeros para esos que son muy exigentes o para las damas miren aquí está esta excelente opción mira qué te parece qué bonito esto es lo que hace la diferencia de la de versión más equipada estas molduras cromadas su rines y acá atrás estamos observando su rin de refacción con su llanta miren en muy buenas condiciones quieren ver el interior yo sí seguramente debe de estar igual o mejor el interior me miren qué te parece así es distinto el interior miren qué tal muy buenas condiciones aquí tiene este detallito recuerden que es de piel esto no está roto pero mira nada que no lo pueda corregir impecable esta camioneta muy bonita 122 mil 578 kilómetros recorridos ahí está ahí lo estás observando qué te parece pues mira una excelente opción para alguien que es exigente y le gusta traer autos que hagan la diferencia qué les parece impecable su pintura realmente no tiene ni una rasguñada de uña aquí lo estoy yo constatando que así es qué bonita está pues miren ahí tienen esta excelente opción y vámonos rapidito rapidito para buscarles más vehículos oiga pues miren ya con esto vamos a dar por finalizado este vídeo espero que las opciones que yo les mostré en este vídeo hayan sido de tu utilidad te recuerdo que todos mis vídeos son informativos para quien piensa comprar o vender un auto o una camioneta pues por mi medio tú estés más informado oigan amigos ya para finalizar lo único que te pido es que le des like o dislike ya sabes que cualquiera de las dos cosas saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal ya es algo tardecito ya como pueden ver está tranquilo así de que vámonos vámonos hasta luego